esta es la historia de un hombre extraño que llegó a japón en circunstancias extrañas un hombre que al parecer procedía de otra dimensión la sorprendente historia fue publicada en diversos libros durante la década de 1950 muchos expertos reunieron la mayor cantidad de detalles posibles adquiriendo con el paso del tiempo un aspecto misterioso y ciertamente calificado como una posible prueba de los infinitos mundos del multiverso nos situamos en el año 1954 el día comenzó como otro cualquiera para los agentes de aduanas en el aeropuerto japonés pero lo que comenzó como un día aparentemente normal pronto en perplejidad y asombro cuando uno de los recién llegados que había volado desde europa presentó su pasaporte el documento de viaje provenía de un país completamente desconocido incluso los funcionarios de aduanas de más alto rango desconocían el origen del pasaporte que en todo lo demás parecía ser auténtico según el pasaporte el hombre era de un país llamado tauret debido a la extrañeza del caso los funcionarios escoltaron al misterioso a una sala de interrogatorios para realizarle una entrevista mientras se llevaban a cabo una verificación de sus antecedentes y comprobar la autenticidad del pasaporte el hombre misterioso dijo que su país estaba en europa incluso llevaba la moneda legal de varios países europeos en una billetera de gran tamaño mientras los funcionarios de aduanas estaban confundidos el tema pasó de desconcierto a cierta hostilidad por parte del hombre misterioso afirmó que estaba en japón por negocios el tercero en los que iba de año dijo que llevaba cinco años viajando a japón y que su empresa era una filial de un conglomerado internacional aquí es donde empieza a complicarse la historia ya que los sellos en el pasaporte parecían estar correctos y todo y todo aprecia concordar con la versión del misterioso pasajero entonces los funcionarios contactaron con la compañía que aseguró que debía reunirse pero ésta dijo que nunca había oído hablar de él ni de la empresa que él representaba igualmente desconcertante eran otros documentos que portaba una licencia de conducir emitida por su país tauret él también tenía una licencia de conducir internacional que era completamente válida además de un talonario para una cuenta de un banco desconocido además el hotel en el cual tenía hecha una reserva no tenía constancia alguna de él el hombre hablaba varios idiomas incluyendo el japonés dijo que su lengua materna era el francés pero cuando le mostraron un mapa del mundo manifestó que su país no estaba en él el misterioso pasajero dijo a los funcionarios que tauret se encontraba en el principado de andorra entre españa y francia curiosamente él estaba convencido de que no existía ningún país llamado andorra ya que su país existía desde casi mil años pasaron las horas y en vez de encontrar respuestas a sus preguntas el rompecabezas no hacía más que complicarse finalmente el hombre solicitó la presencia de las autoridades gubernamentales superiores pensando que estaba siendo partícipe de una broma cruel los funcionarios dijeron de detener al pasajero misterioso llevándolo a una sala de seguridad del aeropuerto donde permaneció durante casi ocho horas debido a las sorprendentes circunstancias que estaban viviendo las autoridades aduaneras decidieron trasladar al pasajero a un hotel cercano con órdenes superiores de mantenerlo detenido hasta que llegara una decisión sobre el asunto en el hotel dos funcionarios de inmigración se les dio la orden de no permitir que el hombre saliera de su habitación después de comer una pequeña cena proporcionada por el servicio habitación del hotel el hombre del país desconocido pasó la noche en su habitación los guardias se mantuvieron en su puesto en el pasillo fuera de la habitación del hotel según informaron los funcionarios en ningún momento se escucharon sonidos provenientes del interior de la habitación a la mañana siguiente los guardias descubrieron que el extraño hombre europeo desapareció la única salida de la habitación era por la puerta y la única ventana que había la habitación no tenía cornisa exterior además de que estaba en un piso de gran altura y muy por encima de una calle muy transitada los funcionarios de la aduana inmigración y la policía de tokio prepararon una intensa búsqueda para poder encontrar al misterioso viajero pero después de varios días finalmente se dieron por vencidos el hombre del país desconocido un incidente similar ocurrió en 1851 cuando un hombre que se hacía llamar joseph borin fue encontrado vagando en la localidad alemana de frankfurt del poder cuando las autoridades alemanas le pidieron al hombre que se identificara borin les dijo que él era de la charia un país en el continente de sacria esto desconcertó a las autoridades ya que ese lugar no existía en el mundo otro suceso similar ocurría en 1905 fue detenido un joven en parís por robar comida según dijeron las autoridades el joven hablaba un idioma desconocido y después de un extenso interrogatorio el misterioso joven dijo que era de un lugar llamado lizvia las autoridades pensaron que quería decir lisboa por lo que mostraron un mapa de portugal y solicitaron la presencia de un intérprete portugués para que hablara con el joven delincuente cuando el intérprete comenzó a hablar con el joven pronto se dio cuenta de que no era de lisboa además según explicó el intérprete el lenguaje del joven no era un balbuceo inventado ya que tenía todas las reglas sintácticas consistentes de un lenguaje similar al esperanto con el tiempo el hombre de habla extraña fue liberado y nunca se volvió a saber de él el conocido investigador de lo inexplicable charles fort comentó una vez sobre los visitantes de otros planetas si ha habido alguna vez casos de teleportaciones de seres humanos de otro lugar de la tierra una investigación de las enfermerías y así los podría dar lugar a algunas revelaciones maravillosas a principios del año 1928 un hombre apareció en nueva jersey diciendo que había venido desde el planeta marta donde quería que hubiese venido todo el mundo sabe a dónde fue después de decir eso en la actualidad ya son muchos los científicos que creen en la teoría del multiverso como hemos podido comprobar a lo largo de nuestra historia ha habido una gran cantidad de casos que bien podría tratarse de misteriosas apariciones en diferentes universos pero es cierto que a día de hoy estas teorías no se han podido llegar a demostrar pero como siempre decimos cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones y y y y y